Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En otros temas, la policía de Morelos encontró los cadáveres de dos personas en el municipio de Jutepec y una más en Cuernavaca. Las víctimas murieron en hechos distintos. Uno de ellos fue localizado en un camino de terracería y el otro estaba en una fosa clandestina y el tercero dentro de una cajuela de un vehículo. Las investigaciones no descartan que podía tratarse de algún ajuste de cuentas entre grupos de la delincuencia que disputan el control territorial. En lo que va del año han ocurrido 42 homicidios dolosos en Morelos, 11 de ellos cometidos en la capital del estado.